Comunidad Radio Hola, muchas gracias por la invitación. Comunidad Radio Comunidad Radio Comunidad Radio Ok. Ahora estamos empapando un poquito a la gente, a nuestra audiencia que nos ve y nos escucha a través de nuestras plataformas. Y queremos que nos digas Ayurveda, como dices, es una forma de vida con muchos aspectos, como el espiritual, cuerpo y mente. Y quiero saber, Ayurveda Urbana es un sitio web, es una clínica. A la gente que nos está escuchando ahorita ahondamos un poquito en el tema. Pero queremos saber también qué opciones hay que nos estás mencionando, pues para toda la gente y aprovechando el tema, que ya no queremos decir la palabra, ¿verdad? Pero bueno, el problemita que nos aqueja ahora en Ciudad de México, por ejemplo. Sí, claro. Pues Ayurveda Urbana nació siendo una iniciativa para poder ayudar a la gente a empoderarse de la luz y de tu bienestar. Ayurveda Urbana nació hace ya algunos años, ya van a ser casi 10 años. En lo que mi esposo y yo nos dimos cuenta que la verdad es que estar bien y generar salud y construir bienestar era súper fácil, teniendo buenos hábitos. Y de pronto nos movía esta idea de ¿por qué nadie nos lo dice? ¿Por qué nadie nos dice que ahora tenemos que dormirnos? ¿Por qué nadie nos dice qué es lo que tenemos que comer? Es algo tan fácil y tan sencillo. Entonces decidimos fundar esta iniciativa para poder darle a la gente de nuevo la responsabilidad de su salud a través de hábitos muy simples, a través de prácticas muy cotidianas que estén basadas en toda la tradición y toda la sabiduría de Ayurveda, que como te decía que en el 5.000 años de antigüedad, pues es decir, con algo realmente comprobado. Ayurveda Urbana es una iniciativa que ahora la base está en la Ciudad de México y bueno, vamos a diferentes estados a dar talleres, a dar consultas, a generar diferente intercambio de opiniones, a generar diferente estímulo para la gente, para recordarnos que la salud es nuestra, siempre ha sido nuestra y que es nuestra responsabilidad el poder crearla y el poder mantenerla. Porque muchas veces creemos que nos podemos cortar como queramos o hacer lo que queramos, poner lo que queramos y que en algún momento el cuerpo nos va a fallar y los médicos tienen que salvar y la verdad es que no es así. Y lo vemos sobre todo ahora, ¿no? Con este gran en el mundo de conciencia que nos trae el de Ayurveda, que es un gran, gran maestro como para poder regresar a nosotros. Claro, ahora a la gente que nos está viendo y bueno, escuchando más que nada, tendremos, todos somos candidatos a recibir esta medicina, esta tradicional medicina milenaria o tenemos que tener una edad determinada, tenemos que hacerlo con nuestros niños pequeños, nuestros abuelitos. Todos somos candidatos a recibir este tipo de conciencia en cambiar nuestra forma de vida, porque sobre todo ayurveda es abrir nuestra conciencia para ser cada vez más responsables y bueno, porque nos pasa mucho, ¿no? Al decir, ay, es que tengo gastritis y ya sé que me da gastritis cuando como picante. Bueno, pues no, comas picante. No, pero es que quiero seguir comiendo picante, pero te da gastritis, ¿no? O sea, Ayurveda, lo que nos pasa es consciente, es vivir, oye, y hay las tablas que llegan los ceros y tú ya no quieres tener este efecto, entonces cambiemos la causa. Por eso es que nos enfocamos tanto en el estilo de vida de las personas, además también de que usamos hierbas, además de que usamos yoga, por ejemplo, usamos dolores. Todas las terapias de ayurveda entran a través de los cinco canales de información de nuestro cuerpo, que son los cinco sentidos. Y a través de eso ayudamos a las personas a que puedan llegar en equilibrio. Algo súper importante de ayurveda es que es muy personalizado. Para ayurveda hay tres diferentes tipos de personas y dependiendo el tipo de persona que tú eres o el tipo de persona que te da el funcionamiento de tu cuerpo es lo que debes hacer para comer, para dormir, para ejercitarte, porque eso nos da un conocimiento, digamos, a mayor profundidad de cómo funciona cada cuerpo. Entonces lo primero con la ayurveda, por ejemplo, es saber qué tipo de cuerpo tiene y cuáles son las tendencias de desequilibrio de este cuerpo en particular. Y esto lo podemos ver desde un bebé que aún está en la panza de su mamá hasta un viejito. Sabiendo la naturaleza de la persona, podemos prevenir los desequilibrios que ya tiene tendencia a generar por su estilo de vida. Ok, Eli. Vamos a hacer una pausa para la gente que nos está escuchando y checando aquí toda la entrevista. Y regresamos para que nos indiques cómo es este traje a la medida. Hay que ir al Centro de Salud y Bienestar ustedes. Y me imagino que ustedes tienen la terapia, tienen consulta o cómo lo llaman. Y regresamos con eso, ¿te parece, Eli? Sí, claro, por supuesto. Ok. Comunidad Radio, Pop, Instrumental, Wonder Hits y más. Ok, mi gente de Comunidad Radio, ya estamos de vuelta con Eli, que nos está ayudando a despejar algunas dudas. Y regresamos con algo muy importante. Nos va a dar unos tips para toda la gente que nos está escuchando y en exclusiva de Ayurveda Urbana. Y ahora sí, Eli, regresamos contigo para que nos comentes esto, que no es muy importante para la gente ahorita, unos tips rápidos. Ya, pues mira, algo que nos ha interesado muchísimo a todos con este tema del virus, ¿eh? ¿Qué onda con inmunidad? ¿Cómo le hago para tener mejor inmunidad? ¿Qué tengo que comer? ¿Qué tengo que hacer para poder hervir esta amenaza? Y es algo bien importante porque eso nos ha hecho voltear hacia nuestra forma de vivir. Ayurveda tiene un muy concreto, muy sencillo, que me gustaría que aplicaran sobre todo a aquellas personas que tienen un mal estilo de vida o que tienen ciertas enfermedades, pero pues idealmente todos. El primero que les sugiero, perdón, es que se duerman temprano. ¿Qué significa dormirse temprano? Más tardar 10 de la noche. Ok. Si ustedes se duerman a las 10 de la noche, el cuerpo va a poder generar la inmunidad que requerimos en esta época siempre. Porque cuando nosotros dormimos, nuestra mente descansa un poco, pero sobre todo nuestro cuerpo se limpia, regenera, se desintetica y ayurveda a los meses se rejuvenece. No es lo mismo dormirnos de 2 de la noche a 8 de la mañana que dormir de las 10 de la noche a las 6 de la mañana. Porque en esos horarios justamente nuestro ciclofiscariano, nuestro reloj biólogo, está precisamente trabajando con los órganos más importantes para nuestras células imprimidas, que es sobre todo el estómago, el corazón, el hígado y el sistema de evacuación o de iluminación, que son los híbridos. Entonces, el primer tip que les comparto, dormirse temprano. Excelente. El segundo tip es tomar agua tibia durante todo el día. Estamos vivos porque nuestro cuerpo tiene un proceso de híbrido que sobre todo va a generar calor y transformación. Un cuerpo vivo es un cuerpo que tiene cierta temperatura caliente. Un cuerpo que ya no tiene vida es un cuerpo frío. Por lo tanto, lo que en Ayurveda buscamos es que nuestro cuerpo siempre tenga una buena temperatura porque eso es sinónimo de una buena digestión. Para eso, le ayudamos al cuerpo generando cierto calor a través de nuestras bebidas y de nuestras comidas, que se sugiere que siempre estén vivias, ni calientes, hirviendo, ni frías a la temperatura, incluso ambientes. Que estén realmente vivias porque eso va a fortalecer mucho nuestra digestión. Y la madre de la salud, también la madre de la enfermedad, es justamente la digestión. Y un tercer tip que les sugiero es hacer ejercicio en las mañanas. Hay muchísimas personas que hacen ejercicio en la tarde y eso les termina generando problemas para dormir, les termina generando problemas digestivos, ansiedad. Tenemos que seguir los horarios del sol. Ayurveda nos dice o nos hace conscientes que estamos completamente vinculados con el sol. Cuando el sol sale, estemos donde estemos, nos vamos a despertar. Y cuando el sol se mete, baja completamente nuestra capacidad digestiva, nuestra mente se va apagando poco a poco. Y si nosotros a la hora en que el sol ya nos comemos o hacemos ejercicio, estamos yendo contra el ritmo y la naturaleza de nuestro cuerpo. Y esto va a generar tominas que nos pueden enfermar dependiendo de nuestra resistencia en corto, mediano o largo plazo. Entonces, el ejercicio en la mañana. Excelente, Eli. Bueno, ahí está mi gente, la gente que nos está escuchando y viendo. Están estos tres tips que, bueno, es la punta del iceberg de todo lo que es la Ayurveda. Y ojalá que nos puedan regalar las redes sociales para que toda la gente que nos esté escuchando. ¿Hay teléfono, hay redes sociales, Eli, para que nos compartas? Sí, por supuesto. Tenemos un teléfono con WhatsApp al cual nos pueden escribir, mandarnos Google, a pedirnos diferentes tips que es 55-25-32-7941. Y estamos en todas las redes sociales como Ayurveda Urbana. Tenemos el canal de YouTube con diferentes videos de yoga, con diferentes charlas. Estamos transmitiendo todos los días a las ocho de la noche con diferentes expertos que nos están dando herramientas para poder mantenernos en calma, que ahorita me parece que es lo más importante para esta época. ¿Qué podemos hacer para aguantar primero esta cuarentena, pero además también para aprovecharla y mejorar nuestro estilo de vida? Sí, tienes toda la razón, Eli. Bueno, pues así agradecemos tu tiempo. Ojalá que no sea la primera ni la última entrevista. Y estamos compartiendo esta información que de verdad es bien útil para todos en estas épocas, como lo mencionas. Y no nos queda más que agradecerte por el tiempo y por los tips. Esperemos que más gente se sume. Y pues muchas gracias. Gracias a ti por acercar toda esta información a la gente que ahorita me parece fundamental y estamos para servir. Excelente, amigos. Comunidad Radio nos despedimos y nos vemos la próxima entrevista, ya sea presencial, virtual o como quiera que sea. Así es que disfrútala y seguimos en contacto. Comunidad Radio, toda música.